No duermas con los ojos cerrados. Datos curiosos que podrían salvarte la vida. El último me salvó una vez. ¿De alguna vez te encuentras con alguien que comienza a tartamudear sus palabras? Doctor, um. Podría ser una señal de un derrame cerebral. Pide a la persona que repita una frase sencilla. Y si tiene dificultades, llama a los servicios de emergencia inmediatamente. Si estás en un incendio en la casa, cierra las puertas detrás de ti al salir. Esto retrasará la propagación de las llamas, dándote más tiempo para escapar de manera segura. Si tú disospechas que alguien está sufriendo un ataque al corazón, pídele que mastique una aspirina. Masticar aspirina ayuda a adelgazar la sangre y puede ayudar a reducir el ataque al corazón. Si te encuentras con un paquete sospechoso en un lugar público, alerta a las autoridades de inmediato. Podría ser una bomba. Antes del último salvavidas, en caso de un ataque terrorista, recuerda primero intentar escapar si es seguro. Hazlo si no encuentra un lugar seguro donde esconderte. Como último recurso, prepárate para luchar por tu vida.